Vuelvemos a Clínica DKF. Para tratar temas de salud. El golf es salud y sabemos que tenemos muchísimas ventajas a la hora de practicarlo. Pero también tenemos problemas, tenemos lesiones. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Javier Pizones, que es el responsable de la unidad de columna de la Clínica DKF y además recientemente nombrado miembro de la Real Academia Española de Medicina. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Pizones. Entonces, los golfistas hacen movimientos que no son muy comunes al normal de venir del cuerpo y especialmente de la columna. Así que supongo que también generará o da la oportunidad de que se generen ciertamente algunas lesiones. ¿Cuáles son generalmente las más comunes? Bueno, pues nada, Óscar, encantado de estar aquí contigo hoy. Sí, en todas las personas puede haber sobre todo lumbalgias y cervicalgias, pero también la persona tiene que estar predispuesta a ello. Depende de la anatomía que tenga cada persona y de la estructura de su columna, es más proclive a sufrir algunas lesiones que otras. El golf sí que es un deporte que necesita mucha técnica y son movimientos repetitivos. Y esos movimientos repetitivos fatigan muscularmente al paciente, sobre todo en la zona cervical, con contracturas de trapecio y contracturas cervicales, y en la zona lumbar. Y el movimiento de las rotaciones también desgasta los discos. El disco es una estructura que tenemos como si fuera un muelle dentro de la espalda, que está entre estructuras óseas, que son las vértebras, que son más duras. Entonces, toda la movilidad la hacemos en esos discos. Y depende, como hemos dicho antes, de la predisposición del paciente y de la anatomía, hay algunos pacientes que concentran esa rotación en los dos últimos discos. Y entonces son muy proclives a desgastarlos. La mayoría de la gente no. Distribuye las cargas a lo largo de varias vértebras. Pero bueno, si eres aquel golfista en el que tu anatomía no te ayuda, pues es más frecuente que tengas lesiones de espalda. Bueno, yo aquí además aprovecho a que los golfistas den clase. Porque generalmente ese movimiento o esos errores que se puedan ir produciendo en el movimiento, pues ayudarán a evitar ciertas lesiones. Pero entiendo que se pueden realizar aspectos para intentar limitar esas lesiones, ¿no? Bueno, exactamente. Yo creo que lo que estás comentando es justo lo que hay que hacer. Hay dos cosas principales. Una es la técnica. Tener una buena técnica, porque si uno desarrolla una mala técnica, pues siempre la musculatura va a estar mucho más forzada en los movimientos. Y segundo, tener la musculatura bien tonificada. Hacer ejercicio aeróbico y tonificar, por ejemplo, abdominales o los oblicuos o la zona de los brazos. Pues eso ayuda a que las lesiones disminuyan, claro está. Bueno, pero una vez que ya hemos tenido la lesión y entiendo que debe haber diferentes niveles, ¿cuáles son los tratamientos más comunes con los que atacar la dolencia? Bueno, las lesiones más comunes son solo contracturas musculares. Y esas muchas veces con reposo, un poquito de rehabilitación o masoterapia, masajes, calor y algún antiinflamatorio, pues suelen pasarse en unos días y luego estaríamos de vuelta en la práctica. Pero luego hay lesiones que se pueden causar que son más graves. Entonces, para intentar evitar esas lesiones, lo que tenemos que hacer siempre es la prevención. Hay terapias de mejoría de la calidad muscular y luego cuando nosotros tenemos lesiones de los discos, por ejemplo, las hernias discales, muchas veces el tratamiento puede comenzar con la unidad de dolor, con algunas infiltraciones. Aquí en este centro tenemos una unidad de dolor muy potente que nos ayuda mucho. Tenemos rehabilitadores que ayudan a tonificar la musculatura y a dar masajes. Entonces, tenemos una zona de terapia génica también y recuperación y regeneración tisular. Y luego al final, si el paciente no mejora, y esto es lo último siempre, se puede ir a la cirugía, que es a lo que me dedico yo. Efectivamente, además aquí en clínica de KF, todo lo que es la medicina regenerativa tiene una vital importancia. Y entiendo que en estos tratamientos es especialmente importante. Sí, está claro. Es un primer paso que solemos hacer antes de ir a pasos más agresivos. Esto siempre va en escalones. El primer paso siempre es reposo, analgesia, la regeneración. El segundo paso podría ser las infiltraciones con la unidad del dolor, para quitar dolores que no se nos pasan. Y el tercer paso podría ser la cirugía, pequeñita o grande, depende de lo que el paciente necesite. Pero habitualmente, los golfistas, si se cuidan bien, no tendríamos por qué llegar a este último paso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor.